El soldado romano miró a Jesús en la cruz. Después de que la tierra hubo tenido un colapso nervioso, se estremeció hasta que las rocas salieron de la montaña. Y el sol se ocultó al mediodía y oscureció. Las estrellas no salieron para dar su luz. Y de la tierra estallaron rocas y un terremoto, y los relámpagos zigzagueaban en los cielos, y rasgó el velo del templo de arriba abajo, y la gente corría y gritaba, sin saber lo que había sucedido. Y ese soldado romano, que ayudó a clavarlo allí, que atravesó su corazón con la espada, entonces vio, pero era demasiado tarde. Él vio y creyó, pero era demasiado tarde para que Él creyera. Lo que Él había hecho había sellado su destino. Él había atravesado el corazón del Salvador con la lanza. Era demasiado tarde. Me pregunto cuántos romanos hoy en día han hecho eso mismo, y harán lo mismo. ane recordando, letraán que arreglaba så mismo cuando el sol murió en día. Hoca揚 bazda seducta hace dinero, y harán lo mismo. Caminando siempre, haciendo en pie, hablando de Cristo por los pies. Abre toda la gente, pero eso no lo dejan que éste hace tiempo. contra el mar por los caminos que van como quiero andar siguiendo los pasos del maestro sin cesar llevando palabras que valiendo al pecado que sepan que hay amor que sepan que hay amor que ganó tan grande el Señor de Dios por una eterna mi objeción de las aguas que no para acompañar ganando el pecado resistir por los caminos que van como quiero andar siguiendo los pasos del maestro sin cesar llevando palabras que valiendo al pecado que sepan que hay amor que sepan que hay amor que sepan que hay amor que no necesitas que no podbero sus herencia que no興 treasury que no Battle Seguire con el pecado vale o no y por eso ¡Gracias! 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 Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Que la paz excelce de tu amor, quiero ser un instrumento que tú uses en mi gloria y honor.